Hicimos toda esta suma, toda esta suma, proyectada daba 140 mil millones, cuando se hicieron los avalúos de lo que cuestan los hospitales, seis mil millones. Entonces, ¿qué decidimos? Lo vamos a comprar. Y esto no nos los impide la ley, pero se dedicaban a saquear, a robar. Yo no sé cómo todavía hay gente que quiere que esto regrese, con todo respeto se necesita ser masoquista, para que se esté pensando en que regresen. Yo también quiero que regresen lo que se robaron. Bueno, ya, vámonos.